Ay amor, yo sigo aquí esperándote, sigo aquí extrañándote y no No puedo estar más sin ti, quiero más y más de ti amor Yo sigo aquí esperándote, sigo aquí extrañándote y no No puedo estar más sin ti, quiero más y más de ti amor 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 Yo sigo aquí esperándote, sigo aquí extrañándote y no No puedo estar más sin ti, quiero más y más de ti, amor Yo sigo aquí esperándote, sigo aquí extrañándote y no Puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Yo sigo aquí esperándote, sigo aquí extrañándote y no No puedo estar más sin ti, quiero más y más de ti, amor Yo sigo aquí esperándote, sigo aquí extrañándote y no Puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!